Hola, bienvenidos a Maipú Informa TV. Gracias por acompañarnos esta noche una vez más a todos los que nos ven a través de UNITV y en simultáneo vía Facebook, Twitter, YouTube y en la web municipiodemaipu.com.ar. Aquí comenzamos nuestro encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Se comunica a la comunidad que por razones preventivas el municipio de Maipú ha requerido a las autoridades escolares la suspensión de las actividades para el día miércoles 11 de noviembre. Dicha suspensión es extensiva al centro de día, jardín maternal y actividades en el Polideportivo Municipal. Las autoridades de la Secretaría de Salud, los directivos y los profesionales médicos del Hospital Municipal se encuentran evaluando la evolución de la situación y realizando consultas con autoridades sanitarias regionales y provinciales. Estamos informando a la población de que en el transcurso del día de mañana continuará la suspensión de clases de manera preventiva. Bueno, se ha estado trabajando intensamente toda la mañana en evaluar el estado de evolución de la situación y se harán presentes mañana autoridades sanitarias de la región, de zona sanitaria octava, con las indicaciones y los pasos a seguir. Y mientras tanto el Intendente y la Secretaría de Salud han decidido y han comunicado a la región escolar acá, a las autoridades escolares, que se prosigue con la suspensión de las actividades escolares, como así también las actividades en deportes y en cultura, todo aquello que significa aglomeración de personas. Y mantendremos permanentemente informada a la comunidad de cómo evoluciona esta situación. Que la sociedad esté tranquila, que tenga precaución de no estar mucha gente junta, que esté en el aire libre, que tenga un lavado de manos seguido, y ante todo frente a chicos con fiebre, principalmente fiebre prolongada, que consulten a su médico, pero ante todo tranquilidad. Bueno, ha habido una nota específica requiriendo al director de zona secretaria octava, Gustavo Rodríguez, la intervención de los especialistas en infectología y en epidemiología, que serán presentes mañana miércoles, junto con nuestros profesionales y el equipo de asistente social, que están en estado de reunión permanente para estudiar y determinar cuál es la situación puntual que está ocurriendo en Maipú, ante la cantidad de consultas de chicos con fiebre y con alguna sintomatología sospechosa. Lo que justamente están definiendo los profesionales de la salud es cuál es el protocolo, qué es lo que se define por caso, y esparearemos las recomendaciones para proseguir o no con esta medida preventiva que es la suspensión de clases. En todo momento la decisión de Aníbal Rapalini y de nuestra Secretaria de Salud era que esta situación se sostenga preventivamente hasta determinar cuáles son las causas y qué medidas correctivas tomar. Así que le queremos llevar tranquilidad a la comunidad. Pedirles que se acerquen al hospital a consultar, porque la vía oficial de consultar y de ser atendidos en el hospital es la mejor manera de estar informados y de poder seguir, hacer un seguimiento concreto de los casos. Así que tranquilidad, esto es una situación que está ocurriendo con niños nada más, no afecta a personas adultas. Y bueno, que actuemos responsablemente, como ha estado recomendando la doctora Galarraga, lavado de manos, evitar, bueno, encuentros y que los chicos se encuentren en la casa en estos días, que no haya aglomeración de niños, porque si hay alguna gente que es el que está causando todo esto, evitar la propagación y el contagio. Por supuesto, fiebre es un síntoma muy generalizado. También estamos viviendo que hay muchos casos de varicel y papera, los cuales dan fiebre, una otitis dan fiebre. Entonces, por eso mañana, con la gente de Región Octava, los infectólogos también del materno infantil que van a venir, vamos a hacer un protocolo a seguir. ¿Qué niño tiene otra patología? O estamos hablando de esto en común, que sería algo virósico. Entonces, bueno, no alertarse, no alarmarse, sino consultar, estar atentos y ver, porque por ahí el chico tiene fiebre y tiene una bronquitis, o puede estar dentro de esto, hay que ver, hay que determinarlo, y eso lo va a determinar el médico tratante. También quería informar que los dos niños que estaban internados en la clínica materna de la madre del niño en Mar de Plata, fueron dados de alta en el transcurso de la mañana, en buen estado, y van a seguir sus controles ambulatorios en la ciudad de Maipú. De última, nosotros nos mantendremos en permanente comunicación a través de los medios locales y también a través del portal y el Facebook oficial de la Municipalidad de Maipú, ante cualquier consulta, incluso la gente que se autoderiva o que hace consultas en otras localidades, sería muy importante que de alguna manera nos informen a través de la Secretaría de Salud y Acción Social o a través del hospital, porque justamente el seguimiento de los casos es lo que nos va a permitir tener un estudio más completo de lo que está ocurriendo. Insisto, nosotros todavía no tenemos un diagnóstico preciso de la situación, simplemente tenemos los síntomas y la actuación de los médicos profesionales y los especialistas en el transcurso de las próximas horas seguramente nos podrá dar una instrucción más fundada sobre los pasos a seguir. Insisto con esto, la higiene, como decía la doctora Galarraga, las medidas de higiene, las medidas de precaución y como esto ha sido la suspensión de clases, básicamente ha sido una medida de precaución y esperemos cómo evoluciona la situación en las próximas horas. ¡Gracias! 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 El domingo 8 de noviembre, el grupo de jóvenes de nuestra localidad partió junto a la Secretaria de Cultura, Educación y Turismo, Amalia Otero Amataderos. El objetivo era participar de la Feria de las Artesanías y Tradiciones Populares Argentinas y de este modo celebrar la Semana de la Tradición. La Delegación Maipuense estuvo integrada por el Grupo del Taller Municipal de Danza Folclóricas, Segundo La Mensa, Ángel Farías y Pascual y Francisco Alza Luna. ¿Qué tal? Buenos días. Hemos viajado en el día de ayer, 8 de noviembre, a la ciudad de Buenos Aires, a Mataderos, al barrio de Mataderos, ahí donde está todo el mercado central de Liniers. Y sabemos que ya es muy tradicional que se hagan todas las ferias tradicionalistas en este lugar. Y con el motivo también de celebrar el Día de la Tradición, en el marco de toda la Semana de la Tradición, fuimos invitados para estar participando en tal evento. En función de esto, se conformó una delegación con el Grupo del Taller Municipal de Danza Folclórica, también con Segundo La Mensa, este joven que también está preseleccionado para representar a la región en Malambo Surero, en el Festival de Cosquín. Y bueno, fue una manera de estar con la danza, sumado la música, junto a Ángel Farías y los hermanos Alza. En esta oportunidad creo que Maipú puso una nota, a veces no soy lo suficientemente objetiva, pero sí una nota distintiva, dado que mucha tradición en todas las danzas que se hicieron, en la presencia de los chicos, fue realmente algo muy tradicional, las danzas que hacían. Acostumbrado a todo tan norteño, mucha chacarera. Decirte que estuvo también presente allí el coro de la ciudad de Mendoza, o sea, un programa de gran envergadura, donde Maipú tuvo un lugar muy importante, porque al decir presente, las danzas y toda esta delegación pusieron una nota muy distintiva. Salimos muy temprano a la mañana, a las 7 horas, y estuvimos prácticamente a medianoche aquí. Un día de mucho calor, pudimos ver allí todo, la feria, cómo se realiza, nos llamó la atención también que en horas de la mañana se corría sobre el asfalto las carreras de sortija, para ellos hacían un encajonado con arena, y bueno, ver la cantidad de puestos, tanto turistas, muchos turistas extranjeros, que llamaban la atención y se acercaban a los chicos, les sacaban fotos, bueno, realmente para ellos fue algo creo que muy importante estar en este escenario. No sé decirte la cantidad de público, pero realmente es sorprendente, y bueno, ver de la manera que los recibían, y por eso te digo, fue algo muy emblemático la presentación de ellos. También el locutor Ledesma hacía una mención especial a la delegación por eso, por la tradición, por lo significativo de los orígenes sureros que se había presentado este grupo, no solamente de danza, sino también de música. Así es, no sabíamos la periodicidad que tenían, pero se realizan los fines de semana, y en la semana de la tradición hacen algo de mayor envergadura. Por eso quiero agradecer a la señora Zulema Cañas, que fue quien usó la invitación, para estar presente, no solamente aquí, sino también en Salta cuando fuimos, y bueno, toda su familia que nos recibió, al grupo de padres que siempre nos dejan nuestro cuidado, a los jóvenes, a los niños, a los profesores, a Alejandra, también el chofer que siempre nos lleva, viajamos con mucha tranquilidad, y bueno, y al intendente que nos dijo que sí, que fuésemos, que estuviésemos representando a nuestra ciudad. Realmente fue una alegría para nosotros, y también quiero decirte un orgullo, ya podrán difundir también algunas imágenes, creo que la presencia de Maipú fue notoria, y eso es muy lindo porque abre una posibilidad muy interesante para todos los jóvenes que participan en los talleres. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y Aníbal ha hecho muchas cosas Yo estoy muy agradecida con él Y que cumplamos nuestro sueño Muchas gracias a ustedes Felicidades El sábado 7 de septiembre A partir de las 21 horas El Teatro de la Sociedad Italiana de Maipú Reunió a un considerable número de vecinos De nuestra localidad Para la presentación del disco Canciones con Amigos Este proyecto fue llevado adelante Por los músicos locales Laureano Blanes y Ladislao Martínez Y contó con la presencia De destacados músicos y cantantes De nuestra comunidad Quienes además participaron En la grabación del disco Andaba cantando bien dentro de mi corazón Y yo miraba a otro lado Pasó como el viento Las nubes hasta desontré Y yo parado ahí en el andén Y ahora veo su espada nomás Sus ojos ya pasaron y se fueron Dos veces no anda la murajal La vida no repite los momentos Y yo levanto el brazo Y yo levanto el brazo Agindo los adioses Y las manos y los hielos Que no están Que se van Como el tren Como vos Que se van Que se van ¿Y qué sillones Y no te opinas Porque siguen callados Que mejor ¿No te otra O olvides Y está la abuelita que espera por ellos Y un trabajo fijo para progresar Mas en la mirada siempre traveste ellos Alumbrando el rumbo de tu regresada Ya son de los nuestros, su héroe aguerrido Vestido a la usanza, callado de paz Sostén de la escuela, llámame Y se río, canto que en la sangre no cesa jamás Claridad de luna Que sabe a hierba fresca Lluvia, ¿qué quiere decir? Lo que no te dice la pena Tibio viento norte que muere en el sur De tu piel tan suave y serena Sobre tu pecho Busco consuelo Y voy creciendo a tu lado Duelvo en tu regazo Y el calor va brotando de tus brazos Música que llega desde la inspiración Se transforma en un buen odio Se transforma en un buen odio Y así es que bailando a ti Como estrella brilla su mirar Ya no hay que dudar Ya no hay que dudar Pero siendo el sello Me dispongo a encarar La esperna en su belleza Que se aleja y me despoca Mi corazón se acelera Y vuelve a renunciar San Palacio con mi suerte Y se enamora Y se enamora Y se enamora Y nada Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV El encuentro diario Con más noticias del partido de Maipú Los invitamos a seguir informados Las 24 horas en las redes sociales En la web municipiodemaipú.com.ar Facebook Municipio de Maipú Twitter Maipú te quiero Youtube Municipio de Maipú, Buenos Aires Muchas gracias por acompañarnos Y hasta el próximo encuentro Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video